Yo no quiero compromiso, el amor es como un vicio Y justo estoy en rehabilitación Soy adicta a las caricias, al ruso adrenalina Un beso y me acelera el corazón Tengo poca resistencia, me pesa la conciencia Pero tú eres pura tentación Lo sabes si te me acercas, me timan las piernas Si en tu síndrome ves silenciar ¿Qué tanto daño puede hacerme un shot? ¿Qué tanto daño? Dos, y de tu boca Tres, solo por hoy Y no lo vuelvo a hacer Estoy flotando Entre tus brazos estoy volando Yo ya no sé lo que está pasando De verdad me estoy alucinando Estoy flotando Siento tus manos y me gustas tanto Y mis pupilas están dilatando Tengo ovejas por mis venas y aunque me envenenan Tengo otra inyección de amor Que toma, toma No te siento y me deprimo Me caigo en el vacío Y en mi delirio pido más y más Sé que estoy tocando fondo Todo me importa poco Que no me critiquen más Mi corazón ya estaba limpio Las pruebas me remitan Pero tú no tuviste compasión Me puede coger la vida La final y se me olvida Eres mi sustancia prohibida Que tanto daño puedo hacerme un shot? Que tanto daño? Dos, y de tu boca Tres, solo por hoy Y no lo vuelvo a ver Estoy flotando Entre tus brazos estoy volando Yo ya no sé lo que está pasando De verdad me estoy alucinando Estoy flotando Siento tus manos y me gustas tanto Y mis pupilas están dilatando Tantas ovejas por mis venas Y aunque me envenenan Dando otra inyección de amor Que tanto daño puedo hacerme un shot? Que tanto daño? Dos, y de tu boca Tres, de una vez todo Que solo se vive una vez Y volví a caer Volví a recaer A lo recaer Fuiste tú mi recaída Y si me caigo Me caigo bien Estoy flotando Entre tus brazos estoy volando Tantas ovejas por mis venas De verdad me estoy alucinando Estoy flotando Siento tus manos y me gustas tanto Y mis pupilas están dilatando Ovejas por mis venas Y aunque me envenenan Dando otra inyección de amor ¿Qué tanto daño puede hacerme un shot? ¡Buen handled! ¡Suscríbete al canal Gracias por ver el video.